Muy buenas noches, veíamos a principios de semana las imágenes de los asesinos que entraron a la casa del rapero Lefty, esto en Zapopan, Jalisco, la noche de septiembre, el día que lo mataron. La familia de Lefty nos compartió más imágenes de lo ocurrido, imágenes que están en poder de la Fiscalía de Jalisco y que no han cambiado en nada el curso de la investigación, porque hasta hoy no hay un solo detenido. Este es el momento en el que el rapero Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty, recibe el disparo que le quitó la vida, tras haber sido golpeado por los tres sujetos que entraron a su casa el 2 de septiembre. La familia del rapero asegura que entre las pruebas presentadas están los videos de la noche del asesinato de Lefty. Los cuales, según el hermano del cantante, no quisieron ser tomados en cuenta por la Fiscalía de Jalisco por esta razón. La Fiscalía las aceptó, pero pues las podían tomar como si hubieran sido manipuladas. Porque si me entiendes, el día que me dijeron eso, o sea, ya no me voy a callar, güey. A mí me va a valer verga de aquí para adelante, en pocas palabras, ¿sí me entiendes? El que anda moviendo el barco ahorita soy yo. Sí. Esos vatos me dijeron que no contaban con los recursos para los pinches videos, o sea, no mames, güey. Ahí me dijeron, ¿sabes qué? No digas nada, pero me voy a caer que es mi hermano y a mí me duele, güey. Pero, pero, ¿cómo que te dijeron que no dijeras nada? No te entiendo. Sí, sí, sí. Hace cuenta que ellos me dijeron que no dijera nada de los videos, pues, que porque los iban a tomar como manipulados. O sea, no iban a tener ninguna veracidad en el caso de mi carnal. Sumado a esto, la familia entró a la escena del crimen e hizo su propia investigación. Recuperaron la gorra de quien señalan como el presunto asesino del EFTI, Luis Mario Plasencia. En pocas palabras, la bala, una de las balas que atravesó mi carnal, yo la llevé, güey. Yo fui y me metí a la casa de mi carnal. Anduvimos viendo a ver qué miraba mal, a ver qué chingados, alguna pista. Y la pinche bala, yo la agarré, la junté con una bolsa y se la entregué al policía que andaba ahí, güey. Igual, mirando los videos, miramos que en los videos donde le está pegando una verguisa a mi carnal, vuela una gorra. Era de un vato de los que andaba ahí. Ahora, se le fueron varias cositas. Sí chambearon los vatos, pero se le fueron varias cositas. Y como al último ya no contestaban los teléfonos, ya no nos decían nada, pues decidimos sacar los videos. Ni con los videos ni con la identidad del presunto asesino, la Fiscalía de Jalisco ha dado avances de la investigación a la familia del EFTI. Por esta razón, están ofreciendo 300 mil pesos de recompensa por quien dé información para localizar a Luis Mario Plasencia, quien habría disparado directamente contra el cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!